Hola, ¿cómo estáis? Como sabéis, el riñón hace mucho más que generar orina. Es verdad que genera orina para excretar sustancias de desecho del metabolismo, pero de paso está regulando la homeostasis de variables tan importantes para el organismo como son la bolemia y la osmolaridad. En este vídeo me voy a dedicar a explicaros el balance de electrolitos, es decir, la forma en la que las nefronas van a regular la composición de electrolitos del interior de nuestro cuerpo en función de lo que excretan o no. Entonces, bueno, habíamos visto ya en algunos vídeos el funcionamiento del filtrado, ¿no? ¿Por qué? Porque en la nefrona ocurren tres procesos esenciales. Hay un filtrado de plasma desde los glomérulos hacia la cápsula de Bowman, seguido de un proceso de reabsorción en el que la mayoría de los solutos y el agua vuelven a salir de la nefrona para entrar de nuevo en los capilares sanguíneos, seguido de un proceso de secreción. La secreción es aportar de nuevo a la nefrona nuevos solutos procedentes de los capilares. Es decir, filtrado, filtrado en esta dirección, reabsorción y secreción, esto sería la secreción, para generar una excreción, que es la orina. Como os digo, nos vamos a centrar en la reabsorción, que ocurre principalmente en el túbulo proximal, esto es la cápsula de Bowman, recordamos, túbulo proximal, asa descendente de Heller, asa ascendente de Heller, túbulo distal, túbulo conector y túbulo colector, que ya recoge el fluido de varias nefronas. Entonces, la reabsorción va a ocurrir principalmente en el túbulo proximal y de una manera más regulada, por hormonas sobre todo, en los túbulos distal, conector, colector. En las asas de Heller también va a haber la reabsorción, esto lo vamos a explicar en otro vídeo, porque la reabsorción que ocurre aquí tiene que ver con el balance hídrico sobre todo. Si hiciésemos un zoom al epitelio de este túbulo, lo tendríamos aquí, esto son las células del tejido de la nefrona, que veis que son células más grandotas, con microbiosidades, con una especie de filio central, ahora veremos para qué es, y aquí estaría el fluido luminal, el intersticio, y esto sería un capilar, un capilar peritubular o vaso rectus que están acompañando a los túbulos de la nefrona. Entonces, esta reabsorción va a ocurrir como en dos fases, tenemos primero el transporte desde el interior de la nefrona hacia el intersticio, que puede ser paracelular, como he puesto en esta flecha, es decir, entre las células, o puede ser atravesando las células por transportadores específicos. Tendremos unos transportadores en la membrana apical y unos transportadores en la membrana basal, unos sanactivos, truspasivos, en función de los gradientes de concentración. Del intersticio hacia el interior del capilar, la reabsorción se va a dar gracias a las fuerzas de Starlin, a esas presiones, teníamos aquí, recuerdo, presión hidrostática capilar, presión coloidosmótica capilar, presión hidrostática del intersticio, y presión coloidosmótica del intersticio. En este caso, como hablamos de reabsorción, estamos realizándola gracias a que la presión coloidosmótica capilar sería la mayoritaria, la fuerza que vence y que, por tanto, atrae el plasma y los solutos, bueno, el plasma, el agua y los solutos, hacia el interior del capilar. Entonces, yo quería centrarme más ahora en cómo se da esta reabsorción. Esto está explicado de nuevo en otro vídeo. Cómo se da la reabsorción de forma específica. Recordar que el filtrado, el filtrado es muy inespecífico, se está filtrando todo lo que cabe por esa barrera, que no es tanta barrera de filtración, y se van a filtrar unos 180 litros al día, si todo va bien, con una tasa de filtración en torno a los 125-180 mililitros por minuto. Bueno, 180 al día y orinar, estamos orinando, pues lo mínimo que podemos orinar, a lo mejor son 0,4-0,5 litros al día, hasta unos 20 litros de orina, si estamos sobrehidratados. Entonces, ¿qué pasa con el resto del fluido? Pues que el resto va a ser reabsorbido, como os digo, principalmente, mayoritariamente, en el túbulo proximal. Y vamos a dejar ya en los túbulos, distal y colector, este rango, el discriminar entre orinar más o menos cantidad en función de nuestra bolemia y nuestra osmolaridad. Pero, de nuevo, me quería centrar en los electrolitos. Entonces, vamos a empezar con el primero de los electrolitos esenciales para estas variables que os hablo, osmolaridad y bolemia, que es el sodio y el cloro, ¿no?, el cloro sódico. Entonces, en cuanto al sodio, el ión sodio y el ión cloro, ambos, la mayoría va a ser reabsorbido, pues en torno al 70%, es reabsorbido en el túbulo proximal. Después hay una reabsorción también muy importante en el as ascendente de Henle. Aquí también tengo una reabsorción muy importante. Fijaos que siempre que reabsorbo sodio y cloro y formo sal en el intersticio, voy a tener una reabsorción equivalente de agua. Por diferencias de osmolaridad, vamos a tener aquí, por tanto, una reabsorción de agua. Esta reabsorción es dependiente de varios factores. Por un lado, de la filtración. A mayor tasa de filtración, mayor reabsorción. Y esto se debe a varios factores, a dos factores. Por un lado, el factor peritubular. Como os decía, si hay una mayor filtración, va a aumentar esta presión coloidosmótica, porque al tener un mayor filtrado, como no filtro ni proteínas ni células, la sangre que va a salir por la arteria eferente está más concentrada. Aumenta esta presión coloidosmótica y esto favorece la absorción. Pero va a depender, sobre todo, de los factores tubulares. Factores tubulares. Que son lo que hay en el líquido iluminar. Por un lado, un mayor filtrado va a implicar una mayor cantidad de moléculas como la glucosa. Porque la glucosa está en el plasma, esto se filtra y hay mayor glucosa. La glucosa es el principal cotransportador del sodio. Entonces, favorecemos esa filtración de glucosa, esa filtración de sodio. Esto, por un lado. Tendríamos aquí, por el aumento de glucosa. Otro va a ser por la presencia del cilio. Este cilio que he dibujado en el interior, es una especie de cilio de pelo, que va a detectar ese mayor filtrado y va a activar los transportadores de sodio en las células de la nefrona. Y, en tercer lugar, sería por la presencia de ciertas hormonas. En concreto, la angiotensina 2 y la aldosterona. No vamos a dedicarnos ahora a estudiar de dónde salen estas hormonas. Esto lo explicaré en otros vídeos también. Simplemente hay que saber que son hormonas que activan la presencia, que van a activar los transportadores de sodio en esta membrana pical de las células. La angiotensina actúa en el túbulo proximal y ambas actúan sobre todo en los túbulos conectores y distales. O sea, distales, conectores y algo en el colector. Es decir, en presencia de angiotensina 2 y de aldosterona, angiotensina 2 y de aldosterona, ambas van a favorecer mucho la reabsorción de sales. Si reabsorbo mayor cantidad de sal aquí, reabsorbo, por tanto, mayor cantidad de agua. Pero igual que tenemos hormonas que lo activan, tenemos hormonas que inhiben este proceso. En este caso, esto se va a ver inhibido por el péptido natriurético auricular. Un péptido que sale de la aurícula derecha y va a producir natriuresis, eso es lo que nos dice su nombre, fijaros, natriuresis, sale de la aurícula derecha porque es detectado o se va a liberar cuando hay un aumento de retorno venoso por un aumento de bulemia, todo tiene sentido, aumenta la bulemia, libero esta hormona, esta hormona inhibe los transportadores de sal. Al no transportar sal, no reabsorbo agua y, por tanto, tengo una mayor diuresis con esa sal. Por eso lo de natriurético. Entonces, este péptido natriurético auricular inhibe la reabsorción de sales aumentando la diuresis. Otras hormonas o neurotransmisores como la dopamina, las prostaglandinas o la bradicinina también tienen un efecto inhibidor de la reabsorción. Pero vamos, el más esencial para nosotros va a ser el PNA, igual que la angiotensina y la endosterona en cuanto a la activación. Y como ya estáis intuyendo, esta regulación tan detallada del sodio va encaminada a controlar la bulemia, la cantidad de agua que mantenemos en el organismo o la cantidad de agua que excretamos. Bueno, vamos a ver otras moléculas que deben ser reabsorbidas. En realidad, casi todo tiene que ser reabsorbido. Por ejemplo, es importante conocer sobre la glucosa. La glucosa, sabéis que es esencial para generar energía en el organismo, no tendría sentido perderla con la orina, entonces, pues el 99% de la glucosa que estamos filtrando ya se reabsorbe en el túbulo proximal, el resto se irá reabsorbiendo, de manera que en la orina debería haber 0% de glucosa. Esto se va a hacer a través de transportadores específicos, ya he mencionado que son cotransportados junto con el sodio. La peculiaridad que puedo contaros aquí de la glucosa es que en el caso de haber un exceso de glucosa en el plasma, que esto puede ser motivado por una dieta muy rica en glucosa o por la ausencia de hormonas como, por ejemplo, la insulina, en el caso de los diabéticos, y entonces al no haber insulina, las células no saben que hay glucosa que tienen que captar, entonces, si aumenta la cantidad de glucosa, estos transportadores que son los que son, se saturan. Es como que todos se llenan, están reabsorbiendo glucosa, sodio, glucosa, sodio, pero se saturan, y no por haber aquí mayor concentración, serían capaces de reabsorber mayor cantidad. Eso lo que generaría es la presencia de glucosa en la orina, por eso los diabéticos tienen esa orina dulce. Más grave que esto, que haya o no glucosa en la orina, que podríamos pensar, bueno, pues si sobra glucosa, está bien que aparezca una orina, el problema es que eso va a generar una mayor diuresis, porque la glucosa que permanece en el líquido luminal, en el túbulo proximal, va a evitar que haya una correcta reabsorción de agua acompañando a las sales. Hemos quedado que cuando reabsorbo sodio, reabsorbo también agua, pero si yo aumento la osmolaridad de este líquido luminal por esa presencia de glucosa, ya el agua, no va a haber un gradiente tan grande de osmolaridad, una diferencia de osmolaridad tan grande, y el agua se quedaría con esa glucosa. Así que generaríamos no solo una orina dulce, sino una mayor cantidad de orina, reduciendo por tanto la bulemia en ese caso. A esto se le llama diuresis osmótica, es generar mayor orina por este trastorno osmótico, digamos. Como os decía, os quería comentar algunos otros electrolitos esenciales, pues vamos a tener, no sé, los aminoácidos, los aminoácidos igual, el 98-99% se van a reabsorber en el túbulo proximal. Otros iones como los iones fosfato, en cualquier modalidad, fosfato, el parfosfato, el calcio, pues son iones que de nuevo la gran mayoría se reabsorben en el túbulo proximal, va a haber cierta reabsorción en otras partes, de hecho de estos va a haber también reabsorción en los túbulos distales, y está regulado también por hormonas. Fijaos que el calcio, por ejemplo, ya lo hemos estudiado, regula una gran cantidad de procesos celulares y moleculares, desde la coagulación sanguínea, la contracción de las células, la excitabilidad, o más que la excitabilidad, el proceso de la sinapsis, por ejemplo, el calcio está activando muchas proteínas, pues desde las proteínas que unen las células, entonces es esencial para la vida, y por eso está también regulado por hormonas. En este caso, la hormona paratiroidea, paratiroidea o la vitamina D, la vitamina D, están activando la reabsorción de calcio. En cambio, cuando hay un aumento en los niveles de calcio en sangre, se van a inhibir estas hormonas, y vamos a activar por el contrario, o bueno, vamos a inhibir directamente la reabsorción, para favorecer esa excreción de calcio. Y me he dejado el último electrolito, así que quería comentaros para el final, que es el potasio, porque sabéis que el potasio es esencial para la excitabilidad de neuronas y músculo, tanto cardíaco, como músculo liso, como músculo esquelético, aparte de otros procesos moleculares, pero bueno, que hayamos estudiado en fisiología, sobre todo es esta función de la excitabilidad, entonces es muy importante que esté regulado a todos los niveles. El potasio en realidad lo regulan las propias células, las células son almacenes de potasio, se pongo aquí cualquier célula, todos conocemos la famosa bomba sodio-potasio, que nos está metiendo potasio a cambio de sacar sodios, pues esta bomba, el transporte de este potasio, es activado, por ejemplo, en una situación pospandrial, después de comer, la presencia de hormonas como la insulina, pero también otras como la noradrenalina o la aldosterona, diferentes hormonas están activando este transporte de potasio al interior de las células, así que nuestro mayor almacén son todas nuestras células. Cuando tenemos un aumento del potasio en la dieta, el riñón debería secretar ese exceso de potasio, entonces, ¿el potasio es también reabsorbido? Pues sí, es reabsorbido, también en un porcentaje muy alto, como el 80%, es reabsorbido en el túbulo proximal, y aquí tendríamos también reabsorción de potasio para excretar una mínima cantidad de potasio. Ahora bien, si tenemos un exceso de potasio en la dieta, lo que vamos a hacer, exceso de potasio, como digo, en la dieta o por otras circunstancias, lo que vamos a hacer es secretar este potasio, es meterlo de nuevo en la nefrona, para de esa manera tener lo que sería la caliuresis, caliuresis, caliuresis es una mayor secreción de potasio. Este proceso, pero eso lo vemos, lo estudiamos en otro vídeo, está inhibido en situación de ácido, y sin embargo, está activado por la aldosterona. La aldosterona está estimulando la secreción de potasio, por lo tanto, la aldosterona, que antes os dije, que se secretaba en presencia de angiotensina, otra de las razones por las que voy a tener esta hormona, porque la glándula suprarrenal la vas a liberar, es cuando tengamos un aumento de concentración de potasio en el medio extracelular. Y bueno, esto creo que es lo más importante, lo esencial sobre los electrolitos, sobre estos iones o moléculas esenciales para el buen funcionamiento del organismo, y que son muy regulados por la nefrona. Quedaros, por favor, con la máxima de que la máxima reabsorción se va a dar siempre en el tubulo proximal, y en el resto vamos a tener ya una regulación muy ajustada, en función de nuestras necesidades de bolemia, o de ciertos electrolitos esenciales, pues como puede ser el calcio, o en este caso, el potasio. En el próximo vídeo voy a hablaros, manteniendo este dibujo, del balance hídrico, de cómo regulamos el agua, y por tanto, la osmolaridad en nuestro medio interno. Gracias.